La Galería de Rarezas de Wes Anderson en Moonrise Kingdom e Histeria, una comedia sobre la invención del vibrador protagonizada por Maggie Gyllenhaal, encabezan una cartelera a la que también llegan una comedia de Jennifer Aniston, una de acción con Guy Pearce y las españolas La Senda e Iceberg. Bruce Willis, Edward Norton y Bill Murray encabezan el numeroso reparto de Moonrise Kingdom, la última cinta de un cineasta de culto especialista en mostrar la ternura que se encuentra tras la excentricidad. Esta comedia con tintes dramáticos cuenta la historia de dos adolescentes enamorados que deciden jugarse juntos. Seguimos retrocediendo en el tiempo con Histeria, una comedia romántica y desenfadada ambientada en la Inglaterra victoriana y que nos cuenta cómo el joven médico Mortimer Granville inventó el vibrador tratando de encontrar solución a la Histeria femenina, una supuesta enfermedad que padecían muchas mujeres de la época. Pasamos de una comedia a otra con Sácame del Paraíso, en la que la reina de las risas por excelencia, Jennifer Aniston, vuelve a compartir cartel con Paul Rudd. En esta cinta dirigida por David Wayne, encontramos una reflexión con tintes irónicos sobre la vida que vivimos, tan consumista y estresante. Y que fuera un contrato, probemos un mes. En México se desarrolla la premiadísima Cinco días sin Nora, una película mexicana que cuenta la historia de una neurótica mujer que logra suicidarse tras varios intentos, poniendo así en marcha un plan en el que su exmarido José jugará un papel fundamental. También destila adrenalina uno de los estrenos españoles de la semana, La Senda, un thriller de terror en el que los celos son el desencadenante de una truculenta historia que se mueve entre lo real y lo paranormal. Para los aficionados a la acción militar llega Acto de Valor, una producción que desgrana la complicada labor de los Navy SEAL, el cuerpo de operaciones especiales de la marina estadounidense.